Por qué es tu amor puñalada, que está en mi pecho clavada Por qué tu aje me provoca, me vuelve loca, por qué Por qué me tiras abajo, y me das solo mirajas Por qué te pido que vengas, y es como una afrenta que duele, por qué Por qué me quedo en tu celda, por qué me haces la guerra Por qué tú finges amarme, si quieres dejarme, por qué Por qué rechazas mi malo, y vienes luego a mi lado Por qué estacó la agonía, que es tuya y es mía Me quito porque... Eres como una bofetada Trampa muy bien cerrada Fiebre que solo fuego me da Eres como una bofetada Que pega en una cascada Un sueño que me destruye La paz Por qué rechazas mi malo, y vuelves luego a mi lado Porque esta cruel agonía es tuya y es mía Pregunto por qué Eres como una bofetada Trampa muy bien cerrada Fiebre que solo fuego me da Fiebre que solo fuego me da Eres como una bofetada Que pega en una cascada Sueño que me destruye La paz Él es como una bofetada Tamba muy bien cerrada Trampa muy bien cerrada Fiebre que solo fuego me da A시�ulado Y aquí en una cascada Fiebre que solo fuego me da Fiebre que solo fuego me da